Las matemáticas son, por un lado, teoría, y por otro lado, práctica. No se puede hacer práctica si no se sabe la teoría. La teoría es la caja de herramientas que tienes que usar para hacer los ejercicios, como un fontanero. Yo soy un fontanero de las matemáticas. Yo tengo mi caja de herramientas y me ponen cosas que se estropean y yo las arreglo. Entonces, para la continuidad y la derivabilidad de una función, solo tenéis que saber dos cositas. Cuando una función es continua, en un punto, ojo cuidado, sí, existe el límite. Cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x, existe el límite. Cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x, existe el valor de la función en el punto. Y los tres son iguales. Es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x, es igual a f de x sub 0. Y es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. Y es derivable en un punto, sí, existe la derivada de la izquierda. O sea, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x sub 0 por la derecha de f de x sub 0. Existe la derivada en el punto. Y existe, tiene opuesto a la izquierda, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x sub 0. Solo si son iguales, puedo decir que la función es derivable, en ese punto. Esta definición vale para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Es útil. ¿Por qué lo estoy escribiendo otra vez? Si lo acabo de escribir, porque yo sé positivamente que tú no te lo vas a estudiar. Yo lo sé. Tú dirás, si yo estudio, yo estudio. Hay que repetir las cosas 50.000 veces, en vez de enseñar a los alumnos a que tienen que estudiar todos los días. Lo que hacen es dejarlo que haga lo que les dé la gana, pues total, si no van a estudiar. Da igual, se lo explicamos 50 veces y algo se les quedará. Lo que demuestra muy poca confianza en los alumnos. ¿Tú has estudiado lo que te di ayer? Te expliqué unas cuantas cosas. ¿Te lo has estudiado? No. Es que te lo tienes que saber. Si yo te pregunto ahora, ¿cómo se estudia la monotonía de una función? Tú me lo tienes que decir de pie a pa. Venga, empieza. La monotonía. ¿Cómo se estudia la monotonía de una función? ¿Mirando qué? ¿Lo sabe? No se puede haber olvidado. Dele, Pao. No, no. No, no, no. No, eso es una idea equivocada de que hay que tener un ejercicio para saber decir las cosas, ¿no? Hay que saberse la teoría. La teoría es teoría. Ellos hacen lo, pero no me hacen la teoría, no, hombre. Las reglas del fútbol están escritas. Luego se aplican, pero están escritas. Si no estuvieran escritas, y a los árbitros les hacen exámenes de las reglas. Y luego las aplican. Ajá. ¿Y luego? Ajá. ¿Y luego? ¿Hace una línea? ¿Sólo? ¿Número que te andas? Ajá. ¿Y mira dónde es? ¿Qué le tiene crema? Ajá. Y para saber si crece o decrece, ¿cuál es el criterio? ¿Y qué? ¿Y si te dan las negativas? ¿No te crees? ¿Y si te dan las negativas? ¿Y si te dan las negativas? Bueno, y te lo tengo que sacar de la lengua tirándote. Ah, es que hay que pensar. No, pero es que no tienes que pensar en un ejercicio, te equivocas, tienes que saber la teoría. Un ejemplo está bien, para aprenderlo, para aplicarlo, pero tienes que saber la teoría. No es tan complicada. A no ser que tú quieras hacerlo complicado. No estudiándotelo. Entonces, esta teoría la vamos a aplicar a este ejemplo. Te dan una función. Que es, elevado a x, si x es menor que cero. 1, si está entre cero y tres. Y, menos x cuadrado más 6x más 2, si x es mayor que tres. Aquí se me ha olvidado algún igual. Y me preguntan, ¿qué estudias? La derivabilidad de la función. Bueno, condición de teoría que te tienes que saber. Si una función no es continua en un punto. En un punto. No es derivable en ese punto. Si los límites por el eje de por la derecha de la función no coinciden, no tiene sentido estudiar la derivabilidad. Entonces, para estudiar la derivabilidad, primero hay que estudiar la continuidad. Esta función es continua. Esta es continua y esta es continua. Esta función, que es mezcla de las tres, solo puede tener problema donde salta. Es decir, en el cero y en el tres. El resto del punto es continua. Bueno, entonces hay que estudiar la continuidad en cero. En x igual a c. Para lo que hay que hacer, límite. Cuando x tiende a cero por la izquierda, que sería sustituir el cero aquí y me da elevado a cero igual a 1. Hay que hacer límite cuando x tiende a cero por la derecha, que sería sustituirlo aquí, que no tiene nada que sustituir, es 1. Y hacer f de cero, que sería sustituirlo donde está el igual, aquí, que es 1. Si me da lo mismo en los tres, si es continua. En x igual a cero. Y luego el otro punto donde puede tener problemas es el 3. Pues voy a estudiar la continuidad en 3. Bueno, repetimos, ¿qué estoy estudiando la continuidad y me piden la derivabilidad? Pues si no es continuo, no es derivable. Entonces estudia la derivabilidad y estudia la continuidad. Continuidad en x igual a 3. Pues sería hacer límite. Cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x, que sería, digo, 1, por la izquierda vale 1, límite. Cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x, que sería, menos 3 al cuadrado más 6 por 3 más 2, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 4, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 9, menos 11. Ni de coña. Esta no va a ser continua. Como no da igual. Los límite. Así que, ¿es continua? No ¿Vale? En 3 no es continua Entonces, no hay que estudiar la derivabilidad en 3 No es continua Ni derivable en 3 No hace falta estudiar la continuidad en 3 Pero, si hay que estudiar la derivabilidad en 0 Para estudiar la derivabilidad, se hace la derivada Que sería E elevado a x, si x es menor o igual que 0 0, si está entre 0 y 3 Y Menos 2x más 6 Si x es mayor que 3 ¿Vale? Era para estudiar la derivabilidad en 3 Tengo que hacer La derivada de elevado a x, elevado a x Lo cual da lugar, cierto, existe entre las matemáticas Para que sea derivable entre el límite Cuando x tiende a 3 por la izquierda de la derivada ¿Qué sería? 3 por la izquierda sería 0 Tiene que ser igual al límite Cuando x tiende a 3 por la derecha de la derivada ¿Qué sería? Sustituir entre aquí Queda 0 Entonces puedo decir que sí es derivable Es derivable en x igual a 3 Entonces, para hacer todo esto Hay que decir La continuidad y derivabilidad de toda la función Entonces, continuidad La función es continua Siempre En todo r Salvo Oh, oh La he liado parda A ver, podría haber eso en 0 Esto te lo ponen para engañarte Porque te pone en 3 Te da lo mismo Y te dices derivable en 3 No, porque no es continuo ¿Vale? Tiene que ser derivable en x igual a 0 Y ahora te puede decir No, es que me he equivocado A ver si tú te estabas fijando A ver Me he equivocado Se lo hacen los malos procesores Que nunca se equivocan, por cierto Los malos procesores nunca se equivocan Atención No prueban cosas nuevas Siempre hacen lo mismo No se equivocan nunca Obviamente Llevan haciendo lo mismo 40 años ¿Cómo se van a equivocar? Derivabilidad en x igual a 0 Con la derivada Hago el límite Cuando x tiende a 0 por la izquierda De f de x Sería elevado a 0 Que es 1 Y por la derecha ¡Oh! ¡Dios mío! Da 0 No da lo mismo No es derivable en 0 Y aunque me den los límites igual En el 3 No es derivable Aunque den los límites igual Porque no es continuo Entonces Continuidad Es continuo en todos los números Menos en el 3 Derivabilidad Es derivable En todos los números Menos en el 0 y en el 3 Solo en ese número En el resto es derivable No hay problema Para derivar No hay problema No haywire